El relato de hoy atañe a lo religioso y les repito como me preguntaron aquí si iba a haber el sábado de hoy, el domingo de resurrección, si iba a haber programas y talleres y eso me motivó a hablar hoy en Radio UNAM de la metafísica, una de las nefastas ramas ideológicas de los plutócratas, de los comerciantes, sobre todo, bueno, todos los ricos. Se me va la palabra de lo que ahora se usa para enriquecerse. Oye, qué feo, tomé un dulce que me enchiló y entonces pienso en este relato que tiene totalmente torcido lo que es la religión, lo que es el concepto religioso entre la gente, entre el pobrerío. Ya verán ustedes cómo se perpetra una acción baja dentro del alzocaire de la religión. Pocos conocen lo que es la religión y sobre todo cuando se pone a prueba la religión se ve como todo es de pura farsa, pura mentira y sobre todo por ahora que empieza la que llaman Semana Santa y otros llaman Semana Mayor, cómo reacciona el catolicismo. El cristianismo le tengo un respeto absoluto porque el cristianismo es de hechos, de obras, el catolicismo no. Y entonces imagínense lo que es esta Semana Santa para los católicos. A un ateo puede admirar totalmente la imagen de Jesús, el Cristo, el justo, el ungido, el Cristo es el ungido, y respetarlo y admirarlo y quererlo sin que por eso deje de ser ateo. Pero estos católicos, Semana Santa, que se van a la playa y lo que ellos ven en ellas, y lo que ellas ven en ellos, porque pues van prácticamente muy, con una exhibición de su físico mucho, muy escandalosa. Ana Rosa, a mi ver, para los católicos, viernes santo, un católico tomando licor, tal vez tomando droga, tal vez todo lo que se imaginan. Y lo peor de lo peor de lo peor para mí, oyendo reguetones. Imagínense, eso es el catolicismo. Y estaba yo leyendo los textos que utilizo en el taller de teoría política, que son una maravilla. Los estudio y después platico sobre ellos aquí en el taller. Y veía yo como en un principio, bueno, muy al principio, tengo un libro del Fondo de Cultura y Económica, pero obeso, un libro así de grueso, que se llama algo como el liberalismo europeo, algo por ese estilo, no me acuerdo el título. Y habla de la pugna que tuvieron el Vaticano y su alto clero contra unos liberales que empezaban apenas a figurar en el siglo XVIII. Pero ya como una fuerza grande, se pusieron contra el liberalismo, contra los burgueses ya engrandecidos. Y poco a poco el liberalismo venció primero al Papa y después a toda la Iglesia teatónica. Aquí leí de otro texto a los liberales enriquecidos como aquel Jacobo Fuecker, el más rico de la antigüedad del siglo XVIII, que de tal manera llegó a ser poderoso que los reyes le pedían dinero prestado. Y cuando no pagaba a tiempo un deudor, el Papa lo excomulgaba, todo por la fuerza que tenían estos fricos. No nomás el judío, en cada lugar de Italia, que es donde nació el Renacimiento, es lo que ocurría en el otro libro. Aquí he expuesto lo que era el humanismo de los sabios, comenzando con Erasmo de Rotterdam, una serie de individuos sabios, pero al servicio total de los liberales. En fin, y en un principio todavía tenía fuerza el clero, en un principio cuando comenzaron a tener fuerza los liberales, en ese caso los burgueses, se pusieron a hablar, los sacerdotes sobre todo, y después los ansimonianos, después los seguidores de Fourier, todos los utopistas, en fin, contra esa clase de explotación inmisericordia. Aquí vimos también el periodo de la revolución, revolución inglesa, con todo el sufrimiento, no nada más del hombre, sino de la mujer, de los hijos, para que eran explotados por los patrones. Todo esto lo digo porque el clero se opuso, se opuso a semejante estado de cosas abierto, injusto, cruel, y es exactamente lo que está ocurriendo hoy, nada más con otras características, con otro contexto, pero sigue siendo el robo que hace él. El oligarca contra los obreros. El obrero no tiene, no tuvo, ni tendrá oportunidad de pensar que va a subir a clase media y después a clase mejor. Simplemente es algo terrible, solo que ahora la iglesia está al servicio de los oligarcas. Piensen ustedes en Norberto Rivera, cuando condenó la programación de la tele contra todo lo moral, contra todo lo ético, contra todo lo estético, salían y salen las muchachitas bailoteando reggaetón, y la iglesia católica, lo que se dice en el lugar común, mira para otro lado. Nunca, nunca es una crítica del capitalismo. Entonces queda en total abandono las masas quedan en abandono acerca de lo que es la religión. y en la mañana leí, pero no todos tuvieron que oír el programa y repito lo que escribió Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, que dije en la mañana, y les repito, no era ningún hombre de izquierda, ni mucho menos, era un reaccionario terrible, enemigo feroz de Marcos, el subcomandante en su momento, un hombre que no se distinguía por ser progresista, ni mucho menos, y sin embargo, miren lo que dijo de él, la religión, del clero, y de las masas, de los que llama la Grey. Dijo Genaro Alamilla, el mexicano es un analfabeta religioso, la iglesia católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo, aquí confunde, creo yo, los dos términos, la iglesia católica poco tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con el catolicismo, el mexicano es un analfabeta religioso, la iglesia católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo, en lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto, no ha enseñado como debe ser, como debe ser la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso, estoy absolutamente de acuerdo con él, nada más que cuando se diga catolicismo, no meta la palabra cristiano, que eso ya es otra situación, el cristiano es o no, el católico puede ser católico el jueves y el viernes santo, a medias de ebrio, a medias tal vez de drogo, y a medias tal vez de tener cerca alguna mujer que se consiguió sobre la marcha. Sobre eso, este relato es ecuatoriano y habla de lo que es la religión mal entendida, con su hipocresía, con la hipocresía de una mujer que trata de justificar algo que ella misma sabe que no hizo bien y muestra a un pueblo pobre, ignorante, mediocre, me refiero a unas masas, ignorantes, pobres y abandonadas absolutamente, no solo del clero, sino también del gobierno, gente arrumbada a la que nadie en área hace caso y que está, hace por su cuenta acciones con y contra lo que ellos consideran religión, lo que ellos consideran prácticas religiosas. Habla una señora macacha a la que se le muere su niño, su niño pequeñito, habla ella y dice, ay comadre, comadrita, qué tragedia la que me pasa, ay comadre, mi angelito, mi negrito querido, mi muchachito, comadre, ay, ay, esta mañana lo dejé jugando, tan contento, y mírelo ahora, comadre, mírelo, mi panchito, aquí lo traigo, mírelo. Ella, llorosa y agitada, descubría en el envoltorio de trapos que llevaba en el brazo el cadáver de un niño. Era un indiesito, menudo, cabezón, verdoso de muerte, con un ojo abierto y el otro cerrado. Todas las mujeres y los niños que la seguían volvieron a agruparse para mirar al muertecito mientras ella lo mostraba a aquella comadre que casa por casa se iba asomando con cungida a la puerta de la casa para decirle, ay comadre, mírelo, qué cosa cruel. Así venía por toda la cuesta, rodeada de sus gritos, de sus gemidos, del murmullo creciente de los que la seguían. Ya dos o tres mujeres descalzas de largas trenzas habían empezado a encender velas. Vean el nivel económico que muestran aquí. La que asomaba a la puerta preguntaba sorprendida, ay comadre, bendito sea Dios, ¿y cómo pasó eso? Su angelito comadre. Y antes de esperar la respuesta empezaba a sollozar junto con la otra, junto con las otras. Todas lloraban a impulsos parejos. Ay comadre, yo sabía que algo malo me tenía que pasar, yo lo sabía, pero mi muchachito, él, ¿por qué? Eso nunca, yo lo sabía, Dios castiga sin palo ni piedra. Aquí se dice sin palo ni cuarta, una mentira absoluta. Ya avanzaba el grupo bajando la casita hasta la otra del rancho, del barrio. A cada momento se iba agregando más gente. Desde lejos mujeres, niños, preguntaban, vamos a ver, es Macacha, la del Sanjón, se le murió el tripón, la castigó Dios. Ave María Purísima, decía una mujer, encendiendo una vela y corriendo hacia el grupo. y Macacha se había detenido ante otro rancho, ante otra casa y volvía a descubrir la cabeza del niño muerto. Ay, mi hijo, yo sabía que me iba a pasar algo malo si yo cuando pasaba por la casa de esos protestantes les salía, les hacía la cruz como al diablo. Si yo nunca me quise acercar, yo sabía que otros iban, pero yo no. Pero la tentación del diablo y cuando regresaba al mediodía para la casa, voy y me meto. Yo nunca me había acercado. Ellas, de asombro a asombro, se persignaban y apretaban las manos sudorosas. Dios nos ampare y nos favorezca. Nunca me había acercado a esos malditos herejes. Yo no quiero nada con ellos. Macacha continuaba. Todas las caras volvían a ponerse tensas. Cuando regresé, iba asustada. Algo me va a pasar, algo me va a pasar. Virgen del Carmen, ampárame, desde que entré a casa, vi que la vela de la Virgen estaba apagada en la repisa de los santos. Se apagó la vela sola, comentaban todos repitiendo. Lo encontré muriéndose. Estaba acostadito en un rincón, en un solo quejido. Ay, compadre, ay, comadre, parecía un perrito apurreado, ya casi no podía abrir los ojos, no tenía fuerzas. Virgen del Carmen, sálvamelo, esto me puse a gritar, sálvamelo, yo no lo hice por mala, mi muchachito no tiene la culpa de que yo entrara en casa de esos herejes. Ay, comadre, qué tragedia, yo quise encontrar, yo quise encontrar el realito que me dieron una moneda, pero se me había desaparecido reales del diablo, comadre, reales del diablo. El grupo se había ido engrosando con numerosos hombres, algunas de las mujeres rezaban roncamente el trisagio, santo, 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 el diablo los mandó para tentarlos, no tienen santos, comadre, no tienen santos, a los santos los desnudan y los rompen, dijo alguno de los hombres, herejes, diablos, yo no sabía que eso era tan pecaminoso, señor, que mientras yo estaba allá adentro con esos herejes, mi muchachito se estaba muriendo, por el realito, mi ángel bendito, y su mamá cantando para el diablo, la voz saltaba en trémulos, impetuosos de desesperación, hasta la vela de la virgen se apagó, muchos hombres que regresaban del campo se incorporaban con su machete de trabajo bajo el brazo, nadie está tranquilo mientras esos diablos estén aquí, herejes, diablos, así no se les ocurra acercarse a esa casa, el castigo es seguro, ay, ¿quién me mandaría entrar? Si yo sabía que algo muy grande tenía que pasarme, si estos son enemigos de Dios, Ave María Purísima, las manos volaban sobre la muchedumbre en rápidas señales de la cruz, mueran los herejes, mueran los diablos, eran voces de hombres, eran voces chillonas de muchachos, se alzaban por sobre el rumor de los rezos y por sobre el temblor de las velas, Macacha marchaba adelante parándose a trechos y la turba la seguía como un arroyo oscuro, ay, San Antonio, mi muchachito lindo, desde que llegaron al pueblo esos satanases ya sabía yo que algo malo iba a pasar, Dios nos debe castigar porque hemos dejado entrar al diablo, se acercaban al pueblo, mueran los herejes, a medida que avanzaban por la calle del pueblo iban añadiendose más y más gente, los muchachos recogían piedras, los recién incorporados preguntaban qué es lo que pasa, a una mujer del pueblo Dios la castigó matándole su muchachito por meterse en casa de los herejes, el diablo la tentó, virgen del carmen, a la que le quedaba más cerca repetía macacha, ay comadre, ni un santo hay en esa casa, al entrar a mí me dio una cosa, aquello es del diablo y fue a pagar mi pobre muchachito, pero este es un aviso, a todos les puede pasar, hay que acabar con esa casa del diablo, todo el que se haya acercado se ha condenado, se le morirán sus hijos y su alma se irá a dar a la última candera del infierno, ave María purísima, el paso se iba haciendo cada vez más rápido, era un tropel revuelto, las voces se alzaban agudas y estallantes, mueran los herejes, a quemar la casa del diablo, iban más y más deprisa, se empujaban los unos a los otros, los iban revueltos en polvo y voces, se alejaban de las últimas casuchas por el camino real, la masa compacta y rumorosa, pasaban junto a una aldea, bordaban una acequia, venían por la vereda que traspasaba el campo y se iban los, se iban incorporando, que los maten, que los maten, chillaban algunas mujeres, vamos a acabar con esa plaga y a ratos, a ratos las voces se unían en un grueso coro, mueran los herejes, ya todos llevaban palos, machetes, piedras, iban como en un ruido de tropel de ganado, Macacha avanzaba adelante con el muertecito apretado contra el pecho, sudoroso el rostro, rojos los ojos, agorotado el cabello, repitiendo en un rezongo gimiente, mi querido negrito, Dios mío, mi pobre muchacho, qué pecado tan grande, no podía vivir, ay comadre, Dios me ampare, cuando entré esa casa del diablo, yo sentí que algo muy grande me iba a pasar, las otras respondían con el rostro desfigurado, tenso, las llamas en los ojos, los herejes, bichos malos, mandados por el diablo a hacer maldades, a cada momento entre el abigarrado montón, volaban las manos, persignándose, todos iban sintiendo como prisa y como angustia a medida que avanzaban, vamos a volver a rezar el trisajo decía una cascada voz, pero voces hombrunas se alzaban, qué trisagio ni qué trisagio, lo primero es acabar con esas bestias, el tropel adelantaba cada vez con más prisa, hay que pegarle fuego a esa casa como potrero apestado, todavía lejos, hacia un lado del camino, empezó a verse la casa donde tenían su capilla, los protestantes, era una casa blanca de zócalo azul y puertas verdes, con techo gris de zinc, no se veía a nadie en los alrededores, al irse acercando hubo como un refrenamiento, avanzaban cada vez más lentamente, la casa se destacaba nítida, impresionantemente sola en medio del campo, anchas y abultadas nubes negras hacían fondo en el cielo, parecía como si fuera a llover, un viento húmedo cortaba los cuerpos, muchas mujeres no se atrevían a ver con fijeza hacia aquella casa que ahora les parecía tan extraña, tan cerca, tan sola, amenazante, grande, como llena de un temor de muerte, eran ya más los que se persinaban que los que gritaban, los muchachos apretaban con fuerza los perruscos en la mano hasta sentir dolor, machaca, iba como más aislada, más delantera, los hombres se habían ido poniendo en alas rodeando a las mujeres, seguían avanzando aun cuando muy lentamente, muy lentamente, como a veinte pasos de la puerta se detuvieron, hubo un breve y gran silencio, de pronto sonó una detonación, como el estallido de un disparo que a todos sobresaltó, alguien, algún muchacho de atrás, había lanzado una pesada piedra contra el techo de sí, pero no hubo más, todos sobrecugidos parecían esperar, tardar, fue entonces cuando se abrió la puerta verde de la casa y salió una niña grande, alta, flaca, descolorida, con dos trenzas de cabello amarillo colgándole a la espalda, vio como sin comprender aquellos rostros, aquellos palos, aquellas miradas, las mujeres, los hombres, los muchachos, con una voz rara, ida, difícil, descolorida, como la cara, como su vestido, como su pelo, como sus largas piernas blancas, dijo, todos la oyeron decir con una fría impresión, padre, madre, están fuera, yo estoy sola, ¿qué quieren? Macacha la ve, la ve a ella sola, no ve sino aquella cabeza sin color, aprieta al niño muerto con una fuerza convulsa, tiene el pie descalzo sobre una piedra, nadie ha respondido, pero de repente como quien corta una tega y salta la sangre, Macacha abramó, ¿qué queremos? ¿qué queremos? ¿qué queremos? se agacha, ¿qué queremos? resuena, oye repetir, suelta el cadáver, ¿qué queremos? toma la piedra y salta hacia la niña, han estallado de nuevo todos los gritos, más terribles y altos que nunca, mueran los herejes, mueran, como una marejada, la masa se precipita, desecha, retumban las piedras contra la puerta y el techo, la grita se alza encendida de fuego y Macacha corre tras de la niña, lo que le ve ahora es la espalda menuda, las dos trenzas rubias flotantes, cerca, entre el griterío y el estruendo de los golpes, ¿qué queremos? casi al alcanzarla le descarga sobre la cabeza la piedra, la niña rueda un trecho entre la tierra y la hierba, los que vienen detrás de Macacha la apedrean ya tendida en el suelo, ya quieta, ya tan quieta como Macacha que mira floja y ausente, agotada, tan floja como el sonido de los pesados peluscos sobre la carne floja e inerte, blanda y manchada de sangre, imaginen ustedes todas las contradicciones que contra la iglesia, no, contra la religión se cubren aquí castigo de Dios, Dios la mata y esta mujer entra a ver a los protestantes porque le dan una moneda y todo lo que ocurre después fue culpa de ella pero no del negrito y Dios la castiga y así se va propiciando y sucediendo lentamente un linchamiento y he leído y aquí está muy bien explicado como poco a poco se van enardeciendo los individuos y terminan linchando con una sensación de una descarga sexual y quedan laxos sin saber ya sin pensar ya simplemente sintiendo una flojedad absoluta ya ustedes imaginan esta esta sensación de cuando lincharon como cuál es la el motivo allá fue la iglesia bueno la religión bueno la ignorancia aquí cualquier cosa hasta un delito que no cometió la víctima la hace morir a golpes o quemada o algo por el destino todo esto con el auxilio de las campanas alguien se acuerda como se llamaba el cura que incitó en el 68 a a los de san miguel canoa a sacrificar a varios no se acuerdan como se llamaba enrique masa y el castigo que le dieron en la jerarquía católica fue cambiarlo a oaxaca y siguió siguió funcionando como sacerdote en oaxaca entonces el proceso que lleva que va estimulando que va poco a poco motivando todos los músculos del individuo propensos al linchamiento así macacha después de dar el golpe con la piedra aquella y así todos los demás el haberse descargado de algo que vean por el lado que le vean en donde está ahí la religión en donde está la religiosidad tuve que abrigar varios párrafos por eso dudaba en ratos y además tiene una puntuación muy muy especial frases cortas frases cortas que nosotros que nosotros podemos podemos utilizar comas hay a puntos y puntos el autor que es uslar pietri y es difícil la lectura en esa forma pero ahí tiene esta religión que nada tiene de eso alguien de ustedes tiene algún comentario no se les si maestro usted señora la milla dice que ellos han fracasado en en su doctrina pero la verdad es que por los hechos que vemos la iglesia católica enfatizó la cuestión de la culpa del castigo y del premio como una forma de tener control sobre las personas y su mentimiento no les interesó por ejemplo propagar la cuestión del amor de la compasión de la misericordia entonces la gente pues hay una gran represión porque todo el tiempo se siente con esta cuestión de que van a ser castigados apremiados imagínese todo lo que significa alguna persona que no ha leído que no tiene conocimiento pues se lo toma como bien serio y ese ejemplo que nos acaba de leer pues en cuantos no pueblitos de no solo de ahí de Ecuador sino de Perú de Bolivia de México de toda Latinoamérica se han perpetuado estas masacres y estas cosas son libres y el alto clero ve eso obvio aunque yo estoy suponiendo ve que la religión no ha valido como tampoco la ley para dar un poco de valores éticos morales en realidad morales la ética es el estudio de la moral pero pero no niveles morales en una sociedad ni la religión ni las leyes aquí está la prueba entonces de que ha servido la religión les repito yo estoy escandalizado y tengo apenas 80 años de escandalizado no es mucho acerca de la semana santa que se llama los liberales dijeron no se llama no le vamos a decir santa mayor la semana mayor que de esa manera responden y se dicen católicos no puedo entenderlo más que con una ignorancia descomunal y también una religión que que clase de de auxilio presta a la sociedad para que sea un poquito menos salvaje un poquito menos pecaminosa palabras de la religión pecaminosa yo digo de que pecado puedo no cometer yo no creo en el pecado si hice mal a escala civil pues si creo en la ley ahora estoy dispuesto a que me manden a las Islas Marías ya pero pero entonces de que hace una gran hipocresía se supone que la teología de la liberación tiene a sus a sus sacerdotes viviendo en pobreza y con los pobres y Norberto Rivera todavía no puedo hablar de Aguiar Reyes porque tiene poco tiempo en el cargo pero Aguiar Norberto Rivera qué clase de qué ejercicio era el suyo acuérdense casamentero de Fox y de un casamentero mucho muy cuestionable y de no me acuerdo cómo se llama el hombre el presidente que fue que vivía en Los Pinos no me acuerdo ni cómo se llama su animalito nada de ellos los casó Norberto Rivera todo lo que era dinero Norberto Rivera Onésimo Cepeda y todos ellos a a este este arzobispo Berliet de la Unzaran lo descubrieron de de cómplice de de un cárter en Monterrey y lo mandaron al sureste así de sencillo a Yucatán precisamente entonces yo soy egresado del seminario todavía tengo capacidad de asombro ante esta hipocresía absoluta como también la de los oligarcas y sobre todo el y los ignorantes todos los los obreros en México dijo el filósofo de la ciencia política un obrero es revolucionario o no es nada yo no sé estos obreros que puedan ser si revolucionarios o nada pero entonces vivo en un ambiente que me parece sucio y vuelvo a decir el ejemplo por más que para mí yo avalo la actuación de López Obrador por un solo detallito siento que él mientras no me dicen lo contrario es honesto y es lo que más me ardía de los anteriores ladrones todos sinvergüenzas todos entonces mientras este a este no le achaquen robos creo que algo se ha ganado pero de todas maneras ante los oligarcas ante el alto clero sigo sintiendo en México lo que aquel ejemplo que no sé si fue de García Márquez o de quien pero lo leí del individuo que estuvo 70 80 días encerrado en un cuarto sin ventanas bueno ventanas remachadas puertas igual en encerrado 80 días comiendo y descomiendo en el mismo lugar todo esto a escala de realismo mágico feliz él porque vivía en un lugar limpio no percibía la pestilencia alguien abrió desde fuera una ventana y ajale no solo al de afuera sino al que estaba adentro que peste que suciedad se dio cuenta de lo corrompido del ambiente donde había vivido así siento yo todavía con los oligarcas con Slim ojalá que no me oiga decir esto porque como desayunamos cada tercer día en San Luis una vez pago yo otra vez él así eh eh sigo sintiendo la suciedad de esos y el trabajo en pago que sigue imperando una y otra esta clase de religión que practican los mexicanos como les digo vean mañana pasado piensen en esto que platicamos hoy ahí está la religión católica ahí están los católicos y con eso siento que sigo sigo acompañando al cochino que se quedó ochenta días en el lugar aquel y yo si percibo o al menos recuerdo que vivo en un lugar muy sucio en fin nadie quiere comentar algo bueno pues tenemos sí a mí me queda la reflexión maestro de que bueno la ignorancia crea el terreno propicio para estos hechos pero que tanta importancia tienen los que tienen el uso de la palabra para sus alas multitudes y crear divisiones de odio no nada más en la religión sino todo aquel que es diferente a la normalidad de una sociedad los que se lo amenaza un miedo genera los que hablan en los medios en los medios y en el púlpito no ah sí 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 bueno los que hablan en los medios bien graneados por los dueños de los medios que metieron millones y millones en tele en radio en periódicos y los clérigos que para mí no tienen perdón ellos ya ya el López Obrador del Vaticano ya les dijo cuando estuvo aquí viven como príncipes uncidos al carro del poder ya y ahora está llevando a cabo un una campaña contra los paidófilos algo es algo pero la porquería sigue allí no creo para nada en estos en estos clérigos que simplemente viven en otro mundo les digo que una vez una muy amiga nuestra se murió y nos pidió que lleváramos sus cenizas a una iglesia que está por Rivera de San Cosme por allá y fuimos a la primera misa porque todo el mundo teníamos que ir a trabajar a la primera misa y pusimos la la purna en una de las de los escalones que dan al altar y nos quedamos a la misa detrás de nosotros o junto a nosotros pura gente desmañanada que entraba a trabajar temprano gente absolutamente pobre necesitada gente de salario mínimo subió el sacerdote al púlpito y dijo su homilia Jesús dice yo soy el rey no quieran ser reyes ustedes ustedes porque quieren ser reyes cuando el único rey es Jesús qué tal si le digo déjeme hablar yo déjeme el púlpito yo voy a hablar de qué es eso de a estos pobres están cabeceando de sueños ya se van al salario mínimo no traten de ser reyes ustedes el rey es Jesús Jesús es demócrata en el buen sentido Jesús no es rey ya no estamos en el medievo y se me olvidó porque sabía yo que el relato era largo decirles que cuando se iniciaba la fuerza de los de los liberales y se les enfrentan los curas a base de decir entonces aquellos hablaban de solidaridad de libertad de filantropía de amor al prójimo que les iban a hacer caso los que los que ya iban teniendo fuerza Carlos Slim de aquel entonces pero intentaron aquellos sacerdotes hasta con algo tan obvio y tan fuera de este mundo como que les decía a los a los burgueses miren enciendan un cerillo pongan un dedo pues eso no es nada si lo comparan con las llamas del infierno porque ustedes están explotando a los pobres al al pobrerío que les iban a hacer caso como no les harían caso ahora pero fueron otros sacerdotes y otros utópicos que imaginaban un mundo justo como Tomás Moro su único defecto el único defecto que le conozco es que le hayan puesto Tomasito pero era el único el Tomás Moro y así intentaban un un país y un mundo en el que no hubiera injusticias se reían los amigos Slim así le decía Salinas el amigo Slim de aquel entonces si no hay otra si ¿de qué hacer otras preguntas? no lo oigo tres preguntas una ¿por qué no menciona en su programa la necesidad de las células autogestivas? bueno ya lo he escuchado yo al menos en los últimos programas digo pienso que es más necesario ahora que antes todavía porque ahora es cuando hay una confrontación directa con el poder realmente económico dos en la mañana me llamó la atención que mencionara Enrique Dussel y le voy a preguntar eso porque él menciona justamente que la interpretación de la economía es teológica es decir hay un fundamento teológico la política perdón la economía y la tercera es respecto a la utopía es decir la utopía la utopía es algo que han utilizado también los capitalistas el sistema capitalista también se plantea como un estado ideal en el que habrá una distribución equitativa de la riqueza bueno la primera ya no hablamos de células autogestionarias autogestudivas porque después de que éramos ya miles y había un un optimismo grande hubo un detalle de un promotor todo se vino abajo y el mismo autor de lo que hoy hablé que reí que reproduje en Radio Unam dijo algo que es para mí insuperable para fin de que se hagan esas células hay que hacer una revolución cultural a la manera china una revolución cultural para que de la mente se extinga la idea de la verticalidad y se haga horizontal y lo creo porque cuando ya éramos miles y llegué yo un domingo de Radio Unam a donde llamaban el predio de las costureras en Tlalpanus y algo creo que Frank Servando o algo así llegando yo de radio entre otras manifestaciones de entusiasmo por qué no ahora mismo nos encabeza el movimiento yo pensé a la manera de Nietzsche por eso fue él el pensamiento verticalista, un jefe, detrás del jefe, todos los demás. No hemos podido rehacer ese movimiento y yo pienso, después del análisis de este maestro, ¿cómo vamos a ser yo a mi edad? Podré empezar, lo que lleva varias generaciones, a cambiar la mentalidad de quienes, de la gente que siempre piensa en el líder, ahí está la situación, López Obrador y todos los 30 millones que votamos por él. Es difícil y ahí me quedé atorado. Lo segundo, creo en Düsseld perfectamente, no estoy capacitado para comentar la base teológica del capitalismo porque no he estudiado ese retorno, no le pudiera decir una tontería. Y la tercera, de los que...